Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. José Aron Medina-Aranda, Ucrania, Batallón 49, Carvazca, Chile. Mi nombre es Alexander, mi apellido es Andi, de Batallón 48, Carvazca, Chile. Las imágenes que acabamos de ver muestran el drama que viven dos latinoamericanos que estuvieron como combatientes en Ucrania y que hoy están en las garras del régimen de Vladimir Putin en Rusia. El impactante video divulgado el 30 de agosto por el Servicio Federal de Seguridad Ruso, la antigua KGB, es una de las pocas pruebas de la captura de José Aron Medina-Aranda y Alexander Ante. La impresionante historia de estos dos hombres exmilitares de origen colombiano la tendremos hoy aquí en el programa La Noche, que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Curizati, directora de este canal internacional de noticias. Los saludos del Centro Internacional en Washington. Gracias por acompañarnos. Jefferson Beltrán, subdirector del programa en el Centro Internacional América Latina. Gracias como siempre. Un placer. Claudia, el privilegio es mío. Un saludo para ti y para todos nuestros televidentes. La noticia son los testimonios de los familiares de los dos latinoamericanos que terminaron encarcelados en Rusia luego de haber estado más de ocho meses enfilados en el ejército de Ucrania que enfrenta desde febrero de 2022. Ustedes lo saben, una cruenta y brutal invasión del ejército de Putin. Muchos se preguntan, ¿y cómo terminaron en garras de Vladimir Putin cuando ya habían terminado su servicio? Pues aquí les vamos a contar la historia completa, Jefferson. Claudia, y este es uno de los puntos claves de esta noticia. La pesadilla para Alexander Ante, de 46 años, y José Arón Medina Aranda, de 36 años, ambos colombianos, comenzó el pasado 18 de julio en el aeropuerto de Maiketía, en Venezuela, cuando ambos hacían una escala en Caracas de 16 horas aproximadamente. Sorpresivamente, sus familiares en Colombia perdieron contacto con ellos en el momento en el que estaban dialogando, en el momento en el que ellos le notificaron a sus familiares en Colombia que ya habían hecho su escala en Caracas y se preparaban para partir hacia Bogotá. Y toda esta angustia en los hogares de Alexander y José Arón llevó a sus familiares a denunciar ante la Fiscalía Colombiana su desaparición, tal como lo corrobora este reporte oficial con sus fotografías. Pero algo inesperado era lo que había sucedido. Los dos habían sido capturados y entregados por el régimen de Nicolás Maduro a las autoridades de su aliado régimen ruso. A Vladimir Putin, a las garras de quien ha sido capaz de invadir un país. Esta fue la última comunicación que una amiga sostuvo con Alexander a través de WhatsApp el 18 de julio a las 5 y 30 de la tarde, antes de que fuera detenido y enviado a Rusia. Doña Italia, buenas tardes. Qué alegría escucharla. Doña Italia acabé de llegar a Venezuela. Aquí tengo un spot de 16 horas para el otro vuelo. Si Dios lo permite, ya tocaría mañana. Acabé de llegar a Venezuela. Gracias a Dios, nos ha ido bien. Y estamos aquí en Venezuela, doña Italia. Claudia, desde ese momento sus familias no tienen ninguna noticia. Fue solo hasta finales de agosto que un tribunal de Moscú confirmó la detención de Medina y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó también que los capturados en ese momento estaban siendo investigados como presuntos mercenarios en acciones militares en contra de las fuerzas rusas. En caso de ser condenados, ellos podrían enfrentar una pena de prisión de hasta 15 años. El punto clave de la noticia es que tanto José Aron Medina Aranda como Alexander antes son militares retirados del ejército de Colombia, institución en la que sirvieron como soldados profesionales. Medina tiene un matrimonio de 14 años, dos hijos de 16 y 9 años. Por su parte, Alexander es casado y tiene una niña de 5 años. Antes de irse como combatiente a Ucrania, él trabajó entre junio del año 2021 y junio del año 2023 durante dos años como auxiliar operativo en una transportadora de valores. Según lo confirman, estas constancias laborales que ustedes ven en pantalla a las que tuvo acceso la unidad investigativa del programa La Noche. Y también el programa La Noche y su unidad investigativa logró obtener en exclusiva este documento. Es pedido por el Ministerio de Defensa de Ucrania, el cual certifica que los dos, José Aron Medina Aranda, fue seleccionado para prestar servicio militar bajo contrato en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Miren el documento. Aquí está. Participará en la lucha contra la agresión armada de la Federación Rusa. Para ello necesita llegar a Ucrania, donde pasará por el procedimiento de registro de un expediente personal para la aceptación en el servicio militar bajo contrato en las Fuerzas Armadas de Ucrania. El punto clave de la noticia, ese también es muy importante, Claudio, es el itinerario que ambos militares en retiro cumplieron antes de su captura. Alexander y José Aron, tal y como ustedes lo ven en ese documento que aparece en pantalla, decidieron abandonar Ucrania a mediados de julio pasado. Lo hicieron a través de Polonia, en cuya capital es Varsovia, tomaron un vuelo rumbo hacia Madrid. De allí partieron hacia Colombia, pero con una escala en la ciudad de Caracas, Venezuela, tal y como ustedes lo ven en la reserva número 544-621-363, que aparece en la parte superior del documento. Antes de abordar este vuelo, el 18 de julio, José Aron envió este video a sus familiares. Saludos, muchachita, trabajamos aquí en Maracanto, ya rumbo a Venezuela, y muy pronto a Colombia. Pero ni José Aron ni Alexander pudieron hacer lo que según tenían previsto, que sería el tramo final de ese viaje largo. El que los llevaría de Caracas a Bogotá y de esta ciudad colombiana, la ciudad de Cali, en el suroccidente del país, su parada en la capital venezolana, pues fue realmente la pesadilla, el comienzo de esta pesadilla que aún no termina. Se pusieron finalmente en manos del régimen de Maduro y del régimen de Maduro, de manera arbitraria, como todo lo que hace, pues tomó esa muy cruel decisión. Están con nosotros hoy los familiares. Hemos logrado contactarlos para hablar con ellos, para que nos digan exactamente qué está pasando. Cielo Paz es esposa de José Aron Medina, este excombatiente colombiano que ya venía a determinar su servicio allá en Ucrania, venía feliz de haber cumplido su misión, de haber ayudado a un pueblo que ha sido invadido por Rusia. Pero finalmente tomaron ese vuelo de escala por Caracas y pues resulta y tristemente Caracas es el aliado principal de Rusia aquí en América Latina, en el hemisferio occidental. Y pues esta fue la determinación de este régimen que no tiene consideración con nadie. Cielo, bienvenida al programa La Noche. Lamentamos muchísimo la situación por la que están atravesando. ¿Y cuándo fue la última vez que supo algo, algo, algo de José Aron? Pues mi esposo estuvo ocho meses en Ucrania y de ahí volvió a devolverse. El 18 de julio hizo la escala en Venezuela y ahí el viernes se regresaba para Colombia, pero mi esposo nunca llegó. Y el 18 de julio fue la última comunicación, era 5 de 38 con mi esposo. Desde ahí ya no volví a saber nada de él. Perdí totalmente la comunicación con mi esposo. La situación obviamente la escuchamos, es angustiosa, es traumática. Cuando ustedes han acudido a las autoridades colombianas para ayuda de Cancillería, para el apoyo que tiene que brindar una embajada, una Cancillería, ¿qué les han dicho a ustedes? Obviamente hay unos representantes de Colombia, en Rusia, ¿qué les han dicho ustedes en la Cancillería, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en los consulados que deben cuidar a sus ciudadanos? De ellos no hemos recibido ninguna respuesta. Hace una semana únicamente me llamó del consulado en Rusia, eso fue lo que me dijo, que le iban a colocar un abogado de juicio y les estaba escribiendo que como el proceso de mi esposo, pero no recibo ninguna información, ya que no hemos podido comunicarnos con ellos. Ni una llamada, absolutamente nada. Entonces, les pedimos de que por favor agilicen en el proceso, porque la verdad estamos muy angustiados. Señora Cielo, Claudia, al comienzo del programa planteaba algo muy importante, y es esa escala que ellos decidieron tomar en Caracas. ¿Qué llevó a José Aarón Medina a tomar un vuelo desde Polonia hasta Madrid, y luego hacer a una escala en Venezuela, donde el dictador de este país, todos sabemos que es un gran aliado de Vladimir Putin? ¿Él desconocía esa información? La información, la verdad, ellos nunca pensaron que les fuera a pasar esto, no esperaba ocurrir también a nosotros como familia. Fue un error grandísimo hacer esa escala en Venezuela. Mi esposo no, la verdad, no tenía conocimiento, fue falta de información. En su momento, cuando él me dijo que iba a viajar por Venezuela, él le dijo que le parecía más económico, porque los vuelos estaban muy costosos por España. Eso fue lo que me dijo, pero en realidad, ellos no tenían el conocimiento tan grave que era hacer esa escala en Venezuela. Sí, no, traumático realmente, horrible, porque además es un régimen, ya sabemos Maduro cómo trata a su gente, y obviamente le rinde pleitesía al régimen de Rusia, y obviamente esto terminó como estamos viviéndolo. Lo que pasa es que a partir de este momento, obviamente son las autoridades colombianas las que tienen que actuar, y tienen que actuar con rapidez. Vamos a seguir hablando con Cielo. También queremos decirles que está con nosotros tanto el padre como la madre de José Arón Medina. Hablaremos con José Plino y con Luz Amparo, pero es que antes también quiero hablar con Carolina antes, quien es la hermana del otro soldado colombiano, quien también ya en su retiro decidió ir a combatir en Ucrania, y venían los dos en el mismo vuelo y sufrió la misma suerte. Carolina, gracias por estar con nosotros, y quiero comenzar también manifestándole toda nuestra solidaridad. Esto no debió pasar el mundo entero y en Europa. Además, ellos pudieron vivirlo. En Europa agradecen a las personas que apoyan al pueblo ucraniano y que están siguiendo esta lucha. Desde Europa se ve con buenos ojos que haya soldados defendiendo Ucrania. Desde Europa se aplauden todos los esfuerzos, porque la OTAN y muchos países de Europa hacen parte de ella, por supuesto que están apoyando a Ucrania en esta defensa, cosa que no ocurre en un régimen totalitario en América Latina, como es el régimen de Nicolás Maduro. Carolina, entonces nuestra solidaridad absoluta, ¿y cuál fue la última vez que usted supo de su hermano, de Alexander? Buenas noches. Fue el 18 de junio. El 18 de junio, cuando ellos escalaron a Venezuela, perdimos totalmente la comunicación con mi hermano Alexander Ante. Señora Carolina, ¿a él por qué lo motivó a tomar esta decisión de viajar a Ucrania? Sabemos que estuvo durante ocho meses combatiendo por este país, pero nuestros televidentes quizás no conocen toda la formación que él tenía en el pasado y las razones por las cuales decide tomar la decisión de ir a una guerra. Sí, señor periodista, él pues tomó la decisión por la economía que hay aquí en Colombia, por eso él tomó la decisión de ir por allá a trabajar. Todo fue por la economía que hay pues acá en Colombia, que no hay empleo, ¿sí? Por eso él tomó la decisión de viajar por allá. Y antes de este vuelo fatídico, Carolina, ¿cuándo fue la última vez que habló con él, con Alexander? Sí, el 18, el 18 de junio que ellos escalaron pues en Venezuela, que cogían el vuelo pues de Ucrania, Madrid, Madrid, Venezuela, Venezuela-Bogota y Bogotá-Cali. Y en Venezuela ellos se quedaron, ni con el uno ni con el otro pues comunicación. Hasta el sol de hoy, que ya van a ser dos meses, que ahorita el 18 de este mes cumplen dos meses, que nosotros no sabemos nada de ellos. Claro, Carolina, pero él la llamó a usted desde España, ¿desde dónde fue esa última llamada? ¿Cuándo está haciendo la escala en España o en dónde? Sí, yo hablé con él cuando ellos... Sí, señora, yo hablé con él cuando escaló en España. Y ya pues cuando él también escaló en Venezuela, no conmigo, pero sí con mi señora madre, ¿sí? Y con la ex jefe de él, la señora Italia, que por ahí tengo mis conversaciones y todo, porque ella me las envió, que habían llegado bien, que estaban esperando pues el vuelo de Venezuela-Bogotá-Bogotá-Palmira. Y desde allí no sabemos nada de los jóvenes, ni de Alexander Ante, ni del joven José Aarón Medina, nada de ellos. Señora Carolina, usted nos ha pedido estar en esta entrevista al lado de la señora María Otilia Ante, quien está escuchando atentamente, es la mujer que está al lado suyo, que está recostada en su hombro. Quisiera que usted, doña Carolina... Sí, señor, es mi madrecita madre. Sí, ahí la estamos viendo y realmente estamos muy conmovidos por su rostro, por esas lágrimas en los ojos que tiene. ¿Cómo ha impactado esta situación a su familia? No, muy mal, muy mal, señor periodista. Esto es duro, esto es muy duro. No le deseo a nadie esto por esos jóvenes, por nosotros. Los jóvenes, ellos tienen tres niños, el otro joven José Aarón tiene tres niños y la niña cae cinco años. Es muy triste, es muy duro. Nosotros le pedimos a los señores gobiernos que por favor no los deporten otra vez a Colombia, que por favor una llamadita. Que ellos todo lo hicieron fue por necesidad, ¿sí? Por necesidad y uno como ser humano pues comete muchos errores, pero pues... Y no es justo lo que estamos pasando con ellos, la verdad no es justo. Entonces le pedimos a los señores gobiernos que por favor nos colaboren, que nos lo deporten nuevamente a Colombia. Que no nos hagan hablar, por favor, no nos muestren. Porque no es justo esto, la verdad, somos seres humanos que... La verdad somos hijos de una madrecita que nos sacó al mundo a trabajar. Desde los 13 años, gracias a Dios, trabajamos lealmente, honestamente. Y, ¿sí? Entonces le pedimos a los señores gobiernos que por favor nos colaboren. Ellos que tienen todo el poder, ¿sí? Que son dos personas pues que por necesidad lo hicieron y a Cancillería que por favor nos respondan porque hemos enviado oficios, hemos enviado toda la documentación como ustedes, señores periodistas, se lo hemos hecho pues a saber y todo eso y hasta ahora nada, nada, ni una respuestica, ni nada. Doña Utilia, aprovechemos este momento y mándenle un mensaje al presidente Petro. Sí, mamita, mándenle un mensaje al presidente Petro, mamá. Señor presidente. Mire allá. Señor presidente, yo lo quiero mucho, por favor. Que mi hijo es un ser colombiano. Mi hijo es un ser colombiano, mi hijo es un ser colombiano. Devuélvamelo. Devuélvamelo, por Dios, señor. Señor Petrico, hermano, le pongo al cielo, por Dios. Devuélvame mi hijo, que mi hijo yo lo quiero mucho. Señor Petrico, por Dios, hágalo, por favor. Ayúdeme conmiguito. Yo me voy a esa morir, ya no aguanto más. Ay, 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 yo quiero que voy a hacerlo. Mire, señor Petro, son colombianos. Él es colombiano, todos. Petrico, te venís de acá de Colombia. Yo soy, todos se fudieron acá, señor Petrico, por favor. Que se apieda de los dos jóvenes. ¿Qué haces, los jóvenes, pobrecitos, allá sufriendo? La familia, los niños. Qué triste, es muy desgastante esto. Yo sufro mucho, todos sufrimos mucho, señor, por favor. Yo te doy su voto por usted, señor Petrico, por favor. Hágalo, por favor. No me hagas sufrir más ni a mí, ni a mi hijo, ni a nadie. La familia, por Dios, le pido de todo el corazón. La niña, la niña está sufriendo mucho. La niña también, todas, familias, todos sufrimos. La señora esposa. Tratamiento que ya no resisten más, señor Petrico, por favor, todos. Hasta el señor Maduro, todos, porque todos. Que nos lo devuelvan a Colombia nuevamente. Que nos lo devuelvan, por favor. No me vayan a hacer nada, mi hijito, por favor. Le pido de todo el corazón. Sí, es un momento muy difícil. Vamos a, precisamente, permitirle un momentico a doña Utilia, que obviamente, pues es una mamá que está sufriendo de una manera terrible. Mientras tanto, vamos, ahí está la petición. Le dice la señora Utilia, y lo dice Carolina, la hermana de Alexander y madre. Alexander, antes, el mensaje para el presidente Petro. Pero le quiero hacer la misma pregunta a otros dos padres que están con nosotros, que son los padres de José Aarón Medina. A don José Plinio, padre José Aarón Medina, que está en la misma situación. ¿Cuál sería, José Aarón, y gracias por acompañarnos, cuál sería su petición al presidente Petro? Mi petición, mi petición, mi petición, petición, petición es realmente que sean libres, libres de esas opresiones que están sufriendo mi hijo y el otro compañero. Porque la verdad, a vos fue triste verlos, cómo los pasan allí amedrentados, allí agachados realmente en esos videos que han puesto de allá. Y nosotros como padres sufrimos mucho, porque la verdad, solamente creemos en Dios, que es el único que puede compadecerse de ellos. Porque ellos también tienen familia, ellos también son padres que necesitan una ayuda realmente y que puedan responder en la justicia de Dios. Porque la verdad es que Dios nos ama de una manera especial a todo ser humano. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que el presidente Petro se ponga al frente de esta situación como colombiano y como el que está gobernando este país. Realmente que sienta el dolor de nosotros como padres y de toda la familia y de todos los que tienen encerrados allá sufriendo por la familia. Doña Luz Amparo Aranda está al lado suyo, es la mamá de José Aarón Medina, y la estamos también viendo en pantalla. Señora Luz Amparo, se han conocido algunos videos de su hijo, de José Aarón Medina, en las cárceles rusas. ¿Usted cómo ve a su hijo? ¿Cómo lo encuentra en esas imágenes y en esas declaraciones que ha grabado ante un medio de comunicación ruso en las últimas horas? Sí, señor. Para mí sí ha sido lo más desgarrante del día 18 de julio, que fue la última vez que me comuniqué con él cuando estaba en Caracas. Ha sido tan terrible como dice, aunque todos los amigos y vecinos me dicen que debo de evitar, pero así como dice, desgarrante tener que ver que saludo a mi hijo, desaparece allí el 18 de julio y esperando, aclamando a Dios de los cielos que nos diera una noticia, saber dónde estaba, qué había pasado conmigo. Y lo más desgarrante, cuando ha pasado más de un mes, ya que fuimos a las autoridades, porque fuimos como hasta el cuarto día, y tener que mirar. No haber una respuesta, ¿sabe qué me duele? De no haber una respuesta, digamos, de las autoridades, porque hemos acudido a la una y a la otra, le hemos suplicado, le hemos rogado a uno y a otro, como es la fiscalía, fue al CETEI, aún hasta el GAULA fui, la Cruz Roja, la Embajada, Cancillería, dice que se fuera mi nuera, le pusiera el frente allá. Y yo, pues, solo por saber noticias, qué sucedía con él, qué está muerto, qué pasa, la angustia más terrible, después de haberse cumplido más de un mes, nos llega tan desgarrante que es lo más duro como madre, es poderlo mirar como si fuera, como dice, lo peor de la vida, lo que yo nunca, como dice, he imaginado a mí, voy a ver a mi hijo en ese desdén, en ese desprecio, como dice, como lo tienen, como dice, peor que fuera un animal, porque es que ni un animal, ahora las leyes han salido para defender que le irán a unos animales, y que no haya alguien de aquí de Colombia, de las autoridades, de verdad, de que se dicen tantas autoridades que hay, y que no haya una autoridad de ninguna parte, se pronuncie a favor de ellos, ya que ellos estaban retirados, porque estaban retirados, mi bebé suplicó hace un mes que le estaba diciéndome que había pedido la baja y que no se la daban, y le digo, no te vas a venir hasta que no te llegue esta baja, hijo, por favor. Sí, señor. Sí. Dígame. Entendiendo, entendiendo, obviamente, como usted lo dice, para una mamá esto es desgarrador, esto es brutal, es una de las situaciones más terribles por las que puede pasar una mamá o un papá. Brevemente, su mensaje concreto al presidente Gustavo Petro, su mensaje claro al presidente Gustavo Petro. Claro, o sea, lo claro le suplicaría, ¿la deportación de qué? O, padre, lo que le suplicaría es la deportación de nuestros hijos, ¿qué? A Colombia. Si de verdad le suplico, si de verdad es un colombiano y al señor presidente, y si de verdad la paz que él le diga, dice que se habla de una paz, y es dejar libre todos los que están oprimidos. Le he escuchado muchas veces por los programas que él hace, porque a mi esposo le gusta escuchar noticias, y le he escuchado que el plan de él es que le diga que ningún colombiano esté oprimido. Y esa parte le suplicaría al presidente, ¿qué, Petro? Que entonces, si éste, no se haga hecho favor, porque esto es de presidente, ¿qué? A presidente, y está en él, si de verdad, como dice Loque, lo anhela. Si de verdad ama a Colombia, pues que nos pida que ligera a nuestros hijos, como dice, al hijo de, como dice, a mi hijo, y al hijo de que ligera, de la otra señora, el señor Ante, que, como dice, respondía por la mamita, y en la manera como dice, como dice, desgarrada. Y mi hijo que respondía por, como dice, por, estaba pendiente y cuidada de mi suegra, que también tiene 80 años, y ella hasta ahora no se ha querido reportar ni a la casa, por allá en una finquita que el medidor está comenzando a hacer. Pero allá está respondía sin querer saber que, nada, de que, de nada. Solo saber que el día que, que, que llegue, y le suplicaríamos. Eso es lo único que le rogaría, ¿qué, al presidente? Que no los deporte, porque no podemos decir que los vamos a traer, no podemos decir porque no tenemos de verdad, como sincero, dinero no, como dice, escasamente el dinero me alcanza, como dice, para comprar los pañales de mi hijo, y la droga, y alimentarnos. No tenemos, vivimos, y soy sincera, de seis mil matas, ¿de qué? De café. Que él lo va a dejar por el banco, que yo tengo préstamos, y que le diga, y ni los he alcanzado a pagar un préstamo por seis mil matas, ¿de qué? De café. Entonces, eso le suplicaríamos, yo creo que él no sabe, que no le estoy diciendo, porque es el mensaje, sí. Es el mensaje, es el mensaje, Luz Amparo, muy claro, el mensaje de una mamá en esta condición, una mamá humilde que le pida al presidente que se entienda de presidente a presidente, de presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien toma las decisiones en Rusia, que es Vladimir Putin, que se hablen, y que resuelvan que los deporten, o que los envíen a Colombia. Clarísimo el mensaje que mandan estas dos familias al gobierno colombiano, Jefferson. Claudia, es impactante el testimonio de sus padres. Vamos a marcar una pausa comercial, y los invitamos a que participen en las cuentas de ex que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, arroba segurizati, ntn24, arroba la noche, ntn24, y arroba jefferson, ntn24. Ya regresamos. Son dos soldados en retiro colombianos, dos colombianos provenientes de familias humildes, dos hombres latinoamericanos del país de Colombia que fueron a Ucrania a combatir. Después de haber cumplido su misión, regresaban a través de España, haciendo una escala dramática en Caracas, donde el régimen de Nicolás Maduro toma la espantosa decisión de detenerlos y enviárselos a Vladimir Putin. A Rusia, al enemigo. Eso decide Nicolás Maduro. Las familias piden acá, en el programa de la noche, en sus desgarradores testimonios, al gobierno de Colombia, exactamente al presidente Petro, que tome cartas en el asunto, que se entienda de cara a cara con el gobierno ruso, con el gobierno de Vladimir Putin, para que ellos puedan volver y sean deportados. Dicen que han escrito a la Cancillería colombiana, pero no han recibido respuesta. Cielo Pase es la esposa de José Aarón Medina, uno de estos hombres que está pasando por este suplicio. Cielo, ya para terminar y agradeciéndole mucho su testimonio, su último mensaje en este programa, para no solamente el gobierno, sino para los colombianos que están conociendo el drama de ustedes, justo en este programa. Sí, señora, yo les agradezco a todos. Y la verdad es que sí le pido el favor al gobierno, al presidente Petro, que por favor nos ayude para que mi esposo pueda volver a su hogar, a la casa con su familia, con sus padres, con sus hermanos. Mis hijos necesitan a su padre. Y les pido de corazón, por favor, sí, que nos ayude. Y al presidente Petro, sí que por favor se comunique de presidente a presidente, como dice mi suegra, y sí, les agradezco muchísimo. Como lo ha pedido Luz Amparo, la mamá precisamente de su esposo Cielo, a ustedes tres muchas gracias, a Cielo Pase, a José Plinio Medina Ocampo, a Luz Amparo Aranda Hurtado, padres, madres, esposas, niñitos, que están sufriendo esta terrible situación por una decisión espantosa, espantosa de Nicolás Maduro, a quien también el gobierno colombiano que tiene ese canal de negociación abierto con Nicolás Maduro, pueda convencerlo de decirle a su contraparte allá en Rusia que fue un error y que los devuelva. No sabemos si llegarían a ese nivel de humanidad, pero por lo menos la petición ahí está hecha. Muchísimas gracias a los tres. A Carolina, también antes de despedirla del programa y agradeciéndole también su participación, queremos también que nos envíe su mensaje, su mensaje a los colombianos, latinoamericanos, al presidente, a la cancillería colombiana. Sí, señora, les pido a los señores presidentes, tanto el señor Petro como el señor Maduro, que por favor los devuelva a Colombia, porque los están juzgando de que ellos son mercenarios cuando ellos no lo son, porque a ellos los contrató el señor presidente de Ucrania a que fueran a prestar servicio a las fuerzas militares. Entonces, pues, les pido de corazón a los señores gobiernos que mire esta madrecita aquí sufriendo mucho por el joven Alexander Ante, la niña que por eso también con cinco añitos pide a su papá gritos, ¿sí? Y pues acá la tenemos a ella, como le digo yo, con mentiras. Mientras podemos que los señores gobiernos nos colaboren y podamos comunicarnos con ellos, ¿sí? Para mediar también el estado de ellos y que por favor los devuelvan, que no los juzguen, porque ellos no son mercenarios. Cuando ellos llegaron, el vuelo de Venezuela y no entendemos por qué los deportaron a Rusia cuando debieron de haberlos deportado a Colombia. Eso es lo que no entendemos. Y ya dos meses que no sabemos absolutamente nada, solo por redes sociales y todo lo que los juzgan, lo que les dicen. Entonces, pues, sí, somos personas colombianas así como los señores presidentes que por favor nos quedan de estos dos jóvenes. Sí, señor. Muy importante es su testimonio. Le queremos, por supuesto, agradecer por este testimonio y muy seguramente estas palabras llegarán a los cinco continentes donde esta noticia ha tenido bastante impacto. Luego esta decisión que ha tomado el dictador Nicolás Maduro de enviar a su hermano y también a José Aarón a territorio ruso. Y cuando regresemos de comerciales estaremos hablando con un latinoamericano, con un colombiano que hace dos años decidió irse a combatir a Ucrania. Él conoció de manera personal a José Aarón Medina y a Alexander Ante y nos va a hablar sobre el impacto que ha generado esta noticia en aquellos latinoamericanos que por razones económicas, por necesidades económicas decidieron irse a esta guerra que enfrenta a Ucrania contra Rusia desde hace más de dos años. Ya regresamos. ¿Qué sucedió con José Aarón Medina? ¿Qué sucedió con Alexander Ante? Esa es la pregunta que estamos planteando hoy que nos están respondiendo sus amigos, sus familiares cercanos. Ellos denuncian que estos dos colombianos luego de haber estado combatiendo en Ucrania durante ocho meses decidieron regresar a su país, pero tomaron la fatal decisión de hacer una escala en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Allí fueron detenidos el pasado 18 de julio y entregados por Nicolás Amaduro y sus militares a las fuerzas armadas rusas. En este momento, José Aarón Medina y Alexander Ante están a portas de una condena a 15 años de prisión en Rusia. Por esa razón, vamos de manera inmediata a Ucrania. Quiero saludar a un militar colombiano. Él se fue del año 2022 también a combatir por Ucrania. Él ha querido que lo llamemos Vegueta asegura haber conocido a José Aarón Medina y Alexander Ante. Bienvenido, señor, y quiero preguntarle de manera muy concreta cuál es el impacto que ha tenido esta noticia en aquellos latinoamericanos que en este momento están combatiendo en Ucrania por la libertad de este país contra Rusia. Muy buenas noches. Mucho gusto. Me hago llamar Vegueta. Pues esa noticia que nos informaron hace poco de los dos compañeros y la chapa de ella eran Aguilayán y Delta. Nos dio duro, duro porque ellos no son mercenarios. Nosotros somos y trabajamos legalmente para el gobierno ucraniano. Somos soldados ucranianos. Entonces tenemos nuestros documentos y contratos. Entonces no somos ni los mercenarios. Y eso fue lo que pasó con Venezuela que le han tradicionado para Rusia y y es una noticia para nosotros los compañeros que estamos acá en Ucrania. ¿Usted qué conoció de ellos? Hábleme de lo que realmente los motivaba a estos dos colombianos, a José Aarón y a Alexander Ante, para estar en una guerra donde las posibilidades de morir son bastante altas. Sí, claro. Tenemos un 90% de riesgo de muerte, un 10% de salir herido. Posibilidades de salir vivo acá son muy pocas, pero lamentablemente la situación en Colombia está muy mal, muy mal. Y la mayoría vienen aquí es para un sustento económico a nuestras familias porque a nadie le gustaría hacer una guerra y mucho menos una guerra ajena. Entonces, venimos más que todo es por economía, por tener bien a nuestras familias y ellos ya se iban a ir y no iban a volver más por acá. Ellos no iban a volver más. Dijeron que iban a entrar en la última idea. No les pasó nada acá y ellos siempre estuvieron en segunda línea. Nunca ellos hicieron nada, 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 nada. Nunca vieron a un ruso, nunca le dispararon a un ruso porque eso sí me pasa a mí. Y dicen que vieron unos videos que torturaron y que mataron a ruso. No, ellos no hicieron eso. Por otro no me hizo eso. Señor, también quiero preguntarle sobre lo que los llevó a ellos a regresar a Colombia. ¿Por qué tomaron esa decisión? Por la familia. Él hacía falta a la familia. Sus hijos, su mamá, sus esposas, la extrañaban. Yo hablaba con ellos y yo le decía pues Delta, Águila, si están aburridos ya, ya, ponen la toalla y arranquen, arranquen. De una no lo piensen ni dos veces. No, yo esperaba este mes que con este mes ya me cuadro un poco más y... O sea, se fueron y lamentablemente los pusieron en Venezuela. Todo iba bien y Venezuela, no sé, no sé qué pasó. impactante. Es muy importante conocer su testimonio. Les quiero hacer una última pregunta. ¿Hay algún antecedente de un caso similar? ¿Ustedes son conscientes de que cuando salen de Ucrania a través de ese tren que los lleva a la ciudad de Przemert en Polonia, tienen que transitar por países seguros que apoyen a Ucrania? ¿Son conscientes los latinoamericanos que están en Ucrania que si se regresan a través de Venezuela muy posiblemente los van a capturar y los van a enviar a Rusia? Claro, son muy conscientes de eso. 100%. 100%. Que por ahí no se puede ni otros países que no puedo nombrar que tampoco se pueden transitar. ¿Y entonces qué sucedió? ¿Qué le pasó entonces a estos dos colombianos, a José y a Alexander? ¿Por qué se devolvieron por Venezuela? No sé quién les compraría los vuelos, no sé qué fue lo que pasó, pero la escala a ellos les tocó por ahí, les tocó por esa escala y... pero nadie sabía porque la primera vez que se presenta esta situación o sea, este caso, nadie sabía, nadie sabía que en Venezuela les iba a pasar eso. Pues yo quiero agradecerle su amabilidad, sabemos que es de madrugada en Ucrania, usted es un militar, uno de los colombianos que se ha ido a combatir a Ucrania ante la invasión que sufre este país desde hace cerca de dos años y medio por parte de Rusia, cuando estuve allí tuve la oportunidad de conversar con muchos de ustedes y de evidenciar esa valentía y ese sacrificio que hacen en los campos de combate donde ustedes son los combatientes más aguerridos según me lo confirmaron diferentes militares ucranianos así es que pues Vegeta así como usted ha pedido que los llamemos gracias por habernos entregado este testimonio están los testimonios los testimonios de dos familias rotas de dos familias sufriendo profundamente seguramente en el gobierno colombiano habrá oídos para estas familias que le piden al gobierno colombiano establecer negociaciones ya directas con Vladimir Putin para que regresen estas dos personas a Colombia estamos hablando de una guerra una guerra infame una guerra de una invasión de Rusia a otro país ellos fueron contratados por el presidente Zelensky para ir a combatir eso nos dice Carolina Ante en el caso de Alexander Ante está claro el documento de cómo fueron a combatir contratados por el mismo gobierno de Vladimir Zelensky Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin los tiene en ese momento en su poder porque Nicolás Maduro en la escala que hacían de regreso a Colombia pues decidió enviarlos terrible ustedes han oído esos mensajes ya está claro también el mensaje así que muchísimas gracias gracias a todos ustedes por habernos acompañado nosotros estaremos actualizándoles obviamente sobre el futuro de la situación de tanto José Aarón Medina como de Alexander Ante Jefferson muchas gracias y al equipo de investigación de la noche también por haber entregado pues aquí haber conseguido y poderle mostrar a los televidentes de la noche todos estos documentos Jefferson gracias a ti gracias a ti Claudia por siempre estar del lado de las víctimas a todos nuestros televidentes los invitamos a que sigan visitando nuestra página web NTN24 donde nos pueden escribir en la red X en arroba segurizati en Instagram arroba segurizati en mi cuenta personal arroba Jefferson NTN24 y arroba la noche NTN24 siempre continuaremos aquí encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia una feliz noche para ti Claudia y para todos nuestros televidentes